Un jueves me designa mi embajador, el viernes, sábado y domingo me dio una enfermedad gastrointestinal que nunca me ha dado en la vida, yo medio soy persona, veo que Guaidó me atacó, y me dice, este huevón, ¿con qué me va a atacar? O sea, ¿qué es lo que le pasa? De ellos venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas, dice que él no era nadie, y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino cuando era senado, esto dice la oposición y son como 20 opositores, y todos se creen 20 jefes, yo estoy dispuesto a reunir con quien quiera, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúne con los dos lados, y yo he estado dispuesto a colaborar en lo que se me pida, de lado y lado. ¡Gracias!